Actúa Iván González Sancho Lloraba porque quería en los brazos de mi madre Lloraba porque quería que me cantara una jota Y al oírla me dormía Y al oírla me dormía en los brazos de mi madre Tienes la jota más aire Tienes la jota más aire Cuando se canta en la tierra Y por eso yo señores Canto con el alma entera Tienes la jota más aire Tienes la jota más aire Que nadie se eche cualante Que yo no me echo pa' atrás Ay, que yo no me echo pa' atrás Cuando salgo por la noche Ay, que yo no me echo pa' atrás Pero sin la jota más a la hija Fue tan bien De acuerdo